¡Suscríbete al canal! Lo que tiene que ver con esta innovación que va a pasar una comunidad mapuche en el territorio chileno, está impulsado por investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera también, investigadores del ICI, el Instituto de Sistemas Complejos, y lo vamos a comentar justamente con una de ellas, Doris A.S. Weichapan. ¿Ahora sí me escuchas, Doris? No, no me escuchas, o sí me escuchas, Doris. Sí, sí, te escucho. Ah, ya, genial, que uno recibió un feedback, pensé que estaba hablando solo. Oye, cuéntanos dónde está esta comunidad mapuche y en qué consiste el proyecto. Mira, te cuento, la comunidad queda en la comuna de Carahue, en la costa, son lafquenche, gente de la costa, es José Painecura Weñalihuen, es una comunidad con la que hemos trabajado más de cinco años, posiblemente seis, siete años, y en esa comunidad hemos hecho varios desarrollos, y el proyecto actual consiste en un invernadero inteligente, donde la idea es desarrollar, en realidad, junto con ellos, IOT y energías renovables para cubrir necesidades que hoy en día son bien importantes, que tenemos escasez hídrica, hay una sequía no menor en todos los territorios, y ya no es como antes, en realidad, que tenemos tanta abundancia, por lo tanto, hay que cuidar nuestros recursos hídricos, y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es instalar un sistema que logre coordinar el uso de las bombas entre comuneros, ya, de manera de no secar los acuíferos, si que tuviéramos todas las bombas activadas al mismo tiempo. Y con este concepto es que comenzamos a desarrollar un invernadero, donde queremos probar este concepto a través de alimentar las bombas con paneles solares, pero esas bombas que se activen cuando sea necesario, cuando el recurso esté disponible de agua, ¿cierto? Y de esta manera, dos comuneros podrían compartir el mismo acuífero, ya, pero podría organizarse de manera inteligente cómo utilizar el agua, dado la poca disponibilidad, y siguiendo también los patrones del sol, para poder ocuparla, en realidad, como siguiendo el mayor, el máximo energético que nos provee el sol, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante desarrollarlo en los territorios? Y Mapuche, yo soy Mapuche, esto lo hacemos a través también de la Universidad de la Frontera, que ellos son la organización local que va más a los territorios, con los estudiantes, con los colegas, es porque pensamos que hay que ir a los territorios para compartir con ellos y aprender mucho de ellos, como nosotros somos educadores universitarios, queremos también que nuestros estudiantes se empapen de estos territorios, sepan cómo es la cultura ahí, cómo es la relación con la tierra, con la naturaleza. Y por lo tanto, este proyecto se enfoca a potenciar la cultura a través de una innovación tecnológica, no hacer una intervención, sino trabajar de manera participativa con ellos, ¿ya? Por ejemplo, ocupar estos invernaderos, en general, las culturas indígenas y Mapuche se ocupan mucho para el autoconsumo, pero por supuesto, ellos además quisiesen poder vender estos productos, intercambiárselos entre comuneros, y para eso necesitan utilizar de la mejor manera el agua, que hoy en día en esa región invadida por las forestales es escasa, ¿ya? Y por otro lado también incorporarse la energía limpia, porque está muy alineada también con la cultura, de no estar contaminando. Y en ese sentido, la gente ha sido bien generosa en esos territorios, de compartir su conocimiento sobre la agricultura, cómo lo desarrollan ellos, para poder hacer un sistema híbrido con ellos, que pueda capturar cómo ellos trabajan con sus propios alimentos, con sus propios vegetales, en esos territorios, y nosotros poder ir trabajando con ellos, en el desarrollo tecnológico, en términos de instalar los equipamientos, junto con ellos, los sensores, nosotros medimos humedad, temperaturas de suelo, de ambiente. De hecho, Doli, eso te quería preguntar, ¿cómo funciona para hacernos también como la imagen en la cabeza, este invernadero? Porque de repente herramientas que se utilizan para el ahorro de agua, la optimización del agua, son como bien de fuerza bruta, ¿no? Es como de repente ponerle algunos aireadores, a la manguera, cosas como que hacen que salga menos cantidad de agua, literalmente, y por tanto se usa menos, pero tú nos dices, por ejemplo, que acá dos o tres distintos trabajadores o agricultores podrían compartir un mismo acuífero. Explican ahí cómo se va a lograr, entonces, que se use menos agua, porque no es una cuestión de abrir menos la llave, nomás. Claro, no, no se trata solo de eso, sino que se trata de saber en qué momento, en el crecimiento del cultivo, tú tienes que ocupar más o menos agua, ¿ya? Entonces, esa complejidad en realidad... Que es distinto por especies también, ¿no? Tiene que tener mediciones en distintos puntos del acuífero, si es como un estanque, pero limitado de agua, porque además un acuífero se recarga dependiendo de las precipitaciones, y si hay menos precipitaciones, hay menos recarga del acuífero, ¿cierto? Que tú estás trayendo el agua para el estanque, para almacenar para los cultivos, para el riego. Entonces, ese acuífero, y además depende mucho de la calidad de la tierra, tiene que ver mucho con el suelo, si se va a recargar más o ya se... O se recarga menos y se va hacia la superficie, no, hacia la acumulación. Todo ese tema lo vemos con una hidrogeóloga, Linda Daniela, que va a estar trabajando con nosotros, por supuesto, con colaboración de gente de agronomía. Hay que hacer... Pero, ¿de qué se trata esto? Que tengamos sensores que midan este nivel, que tengamos sensores dentro del invernadero, para que así uno lleve esta nube de datos, son muchos datos que toman estos sensores a una nube de datos en Internet, en el fondo, un problema que se podría resolver de cualquier computador, pudiéramos nosotros saber cuándo tenemos que activar las bombas, cuándo podemos sacar más agua o menos agua, pero también depende cuánto tenemos en el estanque. Acumulado, ¿cierto? Después, ¿cuándo tenemos que regar o no regar? Y eso depende del crecimiento del cultivo que nosotros lo consideramos. Cada tipo de cultivo tiene distintas necesidades de riego, ¿cierto? Como el recurso del agua es escaso, hoy en día no llegaría a decir, voy a regar hoy día, y veo la plantita más o menos, voy a regar mañana, porque en realidad estáis perdiendo agua, estáis teniendo exceso de agua. De hecho, eso doy usted. Uno estaría jugando el mínimo de agua posible para cada cultivo. Antes de hacer la instalación de esto, ¿ustedes vieron cómo era la situación ahí en esa comunidad mapuche? ¿Cuáles son las principales fugas, por decirlo de alguna manera, o dónde se estaba gastando más agua de lo que uno necesitaba? Tú ya lo mencionabas, ¿no? De repente regar más de la cuenta, no todas las especies requieren lo mismo, pero también, no sé, las horas del día, ¿hay otros factores ahí que vieron que influían? Por supuesto, las horas del día también es importante, porque igual los riesgos y girar el sol en la noche, ¿verdad? Y eso también podría suceder. Y si tú lo hacías en la noche, no te coincide con los patrones del sol, el sol, que es la parte energética. Claro, si bien eso sí, uno acumula en el estanque a través de las bombas, que es lo que ocupa más energía del sol, ¿cierto? Sí, por supuesto, hemos estado trabajando con los comuneros. Lo que más les gusta de esto también es que ellos pueden observar en su celular las variables, en un computador podrían observar estas mediciones. Y en ese sentido también hace un poco más, de alguna manera, yo comía más fácil la vida, porque también ir a estar a cada rato mirando las condiciones en invernadero, uno las puede tener ahí en el televisor. Claro. Ya, si uno se puede conectar en el computador. Eso también es bien importante. Y lo otro es que también ellos pueden accionar el riego, abrir las ventanas, cerrar las ventanas, ¿ya? Aunque en definitiva también nosotros queremos que esto sea automático, pero tienen las dos opciones, que sea manual o automático. Perfecto. También es importante porque es un proyecto que apunta a potenciar la cultura y algunos aspectos que queremos trabajar es que son sistemas de monitoreo comunitario, porque tú no solamente ves tu riego, sino estás viendo el vecino. ¿Y por qué es tan importante? Porque estamos compartiendo la misma agua, el mismo acuífero. Entonces, también ahí ellos pueden ayudarse entre ellos. Si en definitiva ya estuvieron en una escasez máxima, ya podrían incluso ayudarse en forma automática o en forma personal también, porque ya podrían estar compartiendo información. Oye, Doris, bueno, le recuerdo que nos están escuchando por la radio. Hablamos con Doris Sáez Weichapán, académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, la Universidad de Chile, también investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. A propósito de esta tecnología que van a instaurar en una comunidad mapuche para optimizar el uso de agua y también de energía renovable. Ya han salido hartas palabras en la conversa, ¿no? Sensores, niveles de humedad, invernadero, etc. ¿Qué rol juega acá el Internet de las cosas también? La tecnología que va a predominar en este sistema que se va a instaurar. Mira, el Internet de las cosas es básicamente que tenemos dispositivos conectados a una nube de datos. Y esa nube de datos tú la puedes leer ahí, la puedes leer acá en mi casa, o el comunero que está cerca del invernadero. Ah, que nos permite de repente que esta web también sea remota, ¿o no? Sí, exactamente, ¿cierto? La Internet de las cosas tiene relación con poder movilizar estos datos de los dispositivos a la nube de datos o de la nube de datos hacia los dispositivos, es decir, accionarlo. Entonces, el IoT acá está utilizado desde el punto de vista de que estos sensores podemos leerlos, llevarlos a Internet, a la nube de datos, aplicarle algunos algoritmos para predecir qué va a pasar mañana, por ejemplo, con el sol o las precipitaciones y tomar buenas decisiones y accionar el riego y la bomba, por ejemplo, o la ventana del invernadero. Ellos podrían tener otras aplicaciones de Internet de las cosas, porque en realidad si uno... Internet es de las cosas, cualquier cosa que ellos quisieran conectar. Por ejemplo, ellos podrían decir, yo quiero conectar, iluminar mi invernadero. Porque yo cuando entre, la puerta esté automatizada, entra, se abre la puerta y se prende la luz en la noche. Eso podría ser parte de la aplicación de Internet de las cosas. O estas asistentes virtuales, tipo Alexa, Google, también se integran con lo mismo y de repente uno puede decir, quiero que se ilumine en tal hora, quiero que lo regue, lo puede hacer con comando de voz. O sea, todo lo digitaliza y se lo lleva a la nube, al fin. Lo que sí es que aquí, como te digo, la idea siempre ha sido es alinearse también a la cultura de ellos. Es decir, hace muchos años nosotros propusimos en esa misma comunidad iluminar los caminos. No tenía ningún interés en iluminar los caminos. Por una cuestión de tradiciones, ¿no? Una cosa más ancestral, ¿no? Sí, pero bueno, pero sabes que igual la calidad de vida es altísima. Tú duermes ahí, sales en la noche de unas estrellas maravillosas. Es decir, ¿quién anda en la noche en auto? Nadie tampoco. Es decir, no tiene ningún sentido. No la necesitan tampoco. Exactamente. Es decir, por eso nosotros hemos sido bien respetuosos que sean necesidades de ellos y no cosas inventadas por nosotros. No le voy a llegar a Alexa si ellos no necesitan a Alexa. Le podríamos mostrar a Alexa, pero ellos tendrían que tomar sus propias decisiones. Es una comunidad muy organizada. Se reúnen todos los primeros martes de cada mes. Tienen ciertas dinámicas. Sus decisiones no necesariamente las toman en esa misma reunión. Reunión que dura tres, cuatro, cinco horas. Nosotros hemos estado ahí alguna vez. Y toman decisiones de un mes para otro. Porque en las comunidades hay una calidad de vida mayor en términos de no ir con este apuro del mundo occidental. Oye, ya que estamos hablando, Dori, de la comunidad, ¿por qué eligieron esa comunidad en particular? Y quizá no otra, también Mapuche, o incluso de otro pueblo originario en el norte de Chile, o derechamente cualquier grupo vecinal de chilenos o chilenas. ¿Qué lo llevó a esa comunidad Mapuche en particular? Bueno, primero trabajamos como equipo indígena y no indígena, Mapuche y no Mapuche. Estamos motivados porque gran parte del equipo es Mapuche de trabajar con nuestro propio pueblo. Bueno, eso fue inicialmente. Ya. Por otro lado, nosotros nos ganamos un FONDEF y en ese FONDEF teníamos que seleccionar algunas comunidades y a través de la CONADI logramos llegar a esta comunidad y a otra comunidad. que ambas fueron muy generosas e hicimos un diagnóstico muy integral, técnico, económico, social, ambiental, en todos los ámbitos, un diagnóstico participativo con ellos durante dos años. Procesos que son así, un diagnóstico no es llegar y ir a visitar a la comunidad. Son procesos largos porque los tiempos de las comunidades son bien importantes respetarlos. Y con ese mismo respeto seleccionamos una comunidad por sus condiciones geográficas. Ellos tienen muy buenas condiciones de viento y sol. Y también principalmente por su cohesión social, porque ellos mantienen sus tradiciones, ellos han tenido proyectos fallidos, que han aprendido muchas lecciones, y proyectos exitosos. Entonces, ellos tienen una dinámica que permite desarrollar un proyecto junto a ellos en forma participativa. Siempre nos han preguntado por qué no, pero también depende de un tema de recursos. Todos los proyectos que hemos estado desarrollando, este del invernadero, los queremos replicar en otras comunidades. Y en ese sentido, recientemente, este año partimos en marzo con el mismo proyecto Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Fuimos ambiciosos y nos ganó un proyecto de replicar esto en escuelas rurales, en el mismo territorio, bajo Yopé, Huidista Hermosa, de la misma comunidad. Y nos ha ido muy lindo porque el proyecto en realidad tiene que ver con construir el invernadero y aplicar las tecnologías IoT y energías renovables con niños de séptimo y octavo básico. De manera de hacer una educación kinestésica, haciendo cosas con ellos junto a ellos. Tiene varios objetivos ese proyecto que está en curso, terminamos con el año escolar. Es a través de talleres que vamos dictando de energía renovable, de agua, de minería de datos. Vamos entusiasmando a los estudiantes a este conocimiento. Ellos nos comparten su conocimiento a nosotros como equipo, estudiantes, ingenieros, profesores. Y vamos de la mano construyendo el invernadero e instalando estos sensores, instalando los actuadores, el riego, las bombas. Entonces, ellos van a tener herramientas para su diario vivir. Son objetivos como alcanzables para asimilarlos en sus propios territorios porque ya algunos de ellos tienen invernaderos. Entonces, son tecnologías que estamos buscando bajo costo para que sean replicables. Y por otro lado, tienen el objetivo de que ellos el día de mañana quieran educarse más en estas áreas y, por otro lado, despertarles la curiosidad de innovar. Entonces, les pedimos también que ellos propongan sus propias ideas sobre este invernadero. ¿Qué más quieren hacer? Así que estamos súper contentos. Queremos postular a más fondos para poder replicarlos en otras escuelas. De hecho, ya nos han llegado algunas peticiones de escuelas cercanas y nosotros felices, pero también pasa por un tema de fondo de poder hacerlo. Pero lo que queremos hacer es un paquete educativo que tenga que ver con una educación kinestésica con los niños a través de talleres, alineado a la cultura, porque en este invernadero queremos motivarlo a que tenga uso alineado a su cultura, que puede ser espiritual, medicinal, de autoconsumo, lo que ellos quieran, vivero. Entonces, pero pensamos que ahí está la clave. Como que a los jóvenes, mapuches, entusiasmarlos en la tecnología, porque es al servicio de ellos y no como una intervención. Vale, Doris. Oye, muchas gracias por conversar con nosotros. Doris A. Wechapan, académica de la Universidad de Chile, también investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Que estés bien. Chao. Chao. Gracias. Ciencia, tecnología e innovación. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.